Música 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 ¿Cómo se notan los caras? ¿Y cómo se matan los Carlos? ¿Y cómo se matan los Carlos? ¿Y cómo se matan los Carlos? Así, así Haciendo Hacentó Hacentó He mata Sí Así y la vez como caja y la vez dejada y la vez dejada y la vez dejada y la vez dejada Y a ver, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué dicen? ¡Iras a la época! ¡Iras a la época que se escuche! ¡Iras a la época que se escuche! ¡Iras a la época que se escuche! Que lo vamos a vivir, mi amor, no me da la vida Me pasaba de ruido, no ya me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido Es que huido, huido tu corazón, corazón, y que hubo un periódico Un vuelo a la niña y un hijo de amor Ya no se piensan que huido ¡Eso! ¡Y hace que salva! ¡Y que se escuche el grito para la quinceañera!